Truena un bombo soñador, cantan los chantos, en los domingos de mi Santiago. Danza alegre en el tierral, mujer donosa, y ofrece a Limpi su cara hermosa. No le afloja al zapatear, llanto travieso, deje mudanzas llenas de sueño. Santiago en mi raíz, viacha y quebracho, cacuy llamando a sus hermanos. Soy el silbo de un crespín medio del monte, presagio eterno de un alma noble. Mi copla es ancestral, llenas de mieles, misquiladiantes, dulzor agrestes. Noches de cielo azul, de mis veranos, guitarra y bombo, patios regados. Santiago en mi raíz, viacha y quebracho, quiero morirme chacareando.